Reporte de madrugada, vuelta por las calles de la Ciudad de México, contigo Guillermo Segura, para que nos platiques cómo amanece la fría capital y su zona metropolitana, la pregunte si tú traes gorrito como la señora del clima, no, estás muy destapado de hecho, buenos días Memo. Dani, qué tal, muy buenos días, pues sí, traemos abriguito, traemos suéter, pero aún así se siente el frío intenso en las calles de la Ciudad de México, en donde pues también hemos tenido lluvia durante prácticamente toda la madrugada, tuvimos oportunidad de subir a las partes altas para ser más precisos a la zona de la Jusco, en donde hace unos minutos el termómetro marcaba menos un grado centígrado con sensación térmica de menos tres, esto acompañado de agua nieve y una capa de neblina bastante densa, que bueno, pues esto lo comentaban los pobladores, esto sí es extraño para ellos, a lo mejor el frío no tanto, pero la neblina, pues sí, y el agua nieve, pues sí les provocó una sensación pues bastante, bastante diferente a lo que están acostumbrados, así que sigue lloviendo en las calles de la Ciudad de México, hay que tomarlo en cuenta, el pavimento mojado, hay que extremar precauciones si es que va a conducir en este momento.